¡Hola a todos chavales! Aquí Michurra1970 ha comentado unos gameplays y volvemos a LOL Y aquí tengo una partida grabada con Twitch, esa ratita que mucha gente testa y a mi me encanta Bueno pues voy aquí con Lux de Support, que le dejo un par de bajas muy fáciles Ya veréis la partida, es un poco larguita, no se quisieron rendir Aquí tienes a Temo ya campeando, es muy canalla Y hoy Dios mío, que brasa me dio esta amiga, aquí la pillé Un poquito, solo un poquito, tinkitín Vamos a ver, aquí viene la primera baja y no precisamente mía Vamos a, no, no puedo proceder, venga Aquí, esta se la dejo ya a huevito Digo toma, píllatela, ahí estamos, venga Y ahí viene Temo a pillar cacho Madre mía, este temito de estar a todo el rato campeando el canalla Yo creo que por eso estaba tan blandito porque me lo foco unas cuantas veces hacia la zona del final Ay Dios mío, la verdad es que me lo he pasado muy bien, muy bien Hacía tiempo que no tenía una victoria buena en LOL Y bueno, pues me he querido subirosla Aquí arriba, Nidale, Nidale y Lee les han puesto las cosas muy difíciles A Trindamer y a este que no me acuerdo cómo se llama, puñetas ¿Cómo se pone el nombre? Leches, espérate Darius, Darius, Darius Pijus Ahí está Bueno, aquí ya vemos que le están sacando el azul Olaf, Olaf que me dio mucho por saco, la verdad Me dio mucho por saco, un Olaf bastante bueno Olaf es un personaje que a mí me encanta, lo tengo en abandonado Y aparte que lo tengo abandonado porque lo juego muy poquito Vamos a ver la lucha de aquí arriba La verdad, Lin y Dale, muy buenos Estoy un pelín cogido del cuello Mil y un perdones Pero voy a retraer un poquito el micro Para que no se me vean las torsidas tan bestias Vamos a ver, un poquito de melee por aquí arriba No está nada mal Pide support con este de aquí Aquí en medio tenemos a Temo con Víctor Víctor increíble, increíble la partida que se ha hecho Vemos Olaf que va para arriba Yo no sé si está simplemente jungleando O el tío que está buscando sangre por ahí La verdad es que lo desconozco porque no he visto la partida Una vez jugada Pero bueno, está junglando Vamos a ver la velera aquí arriba Como veis, Trinamer la está pasando bastante putas Menos mal que tiene la capacidad esta de regeneración Que va muy, pero que muy bien Pero que muy bien Yo no es que sea muy bueno que digamos A la hora de jugar LOL De hecho me he especializado solo en un personaje Que es mi ratita favorita Y es con la que me estoy sacando más o menos buenas partidas Buenas partidas es de que Para mí una buena partida es por ejemplo Ayudar mucho al equipo Bueno Ya tenemos un Trin a nivel 3 Una Anidad a nivel 3 Por aquí arriba es un Tomoidaka Yo creo que más para adelante habrá Más animación Más sangre y más destrucción Teemo dando por el saco Y yo pues farmeando Farmeando que es lo que podía hacer Vale A ver Mele de arriba Uy, el día ahí se ha arriesgado un montón Pero que mucho Y ni dale con las lanzas largas Da miedo cuando se fidea De verdad os lo digo Buen farmeo de esta gente Muy buen farmeo de esta gente La verdad Ahí estamos Como se retira Darius Vamos a ver aquí Uy, uy, uy Temo que mal lo tiene este chavalote Venga Víctor Mete el leña Mete el leña Que tú puedes Tienes más vida que él Lo que pasa es que Temo es más rápido Y tiene algo de regeneración de vida Tiene algo de vampiro O algo por el estilo metido Tatan, tatan Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y... Mátalo, mátalo, mátalo Un poquito más Un poquito más ¡Oy! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lastimita! A ver, vamos a ver por acá Que estamos otra vez Dándole leña a Vine Aquí yo creo que viene Una de las primeras que mato Tan, 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 tan Pues no No, pero la tenemos sufriendo todo el rato, eh Estaba yo con el veneno Ralentizándola Estaba Lux dándole leña Con los paralizados La verdad es que Nos hemos compenetrado muy bien Y eso que no la conozco A Navati no lo conozco Un saludo desde aquí Desde mi canal Espero que lo veas Vamos a ver Vamos a ver Es que no sé si es ahora Que viene una de las De las muertes guapas Que tenemos O le dejo otra Ahora no me acuerdo bien Jejejeje Ahí estamos Venga Nivel 5 ya Mientras que él está Nivel 4 Y eso que es Está solo en la línea Podría haberse quedado Más bien debajo de torre Aquí Olaf Lo he visto yo Por un pelito Eh Vamos a por él Pero justo en ese momento Se va El vigilante Y yo no había visto Como estaba ahí Estuneado Que lástima Porque le podría haber hecho Mucho daño Pero que mucho Mucho daño Vemos que Olaf Se queda ahí Guerreando En las hierbas Ahora aparece por detrás Viene a por mí Y pam 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 Intentamos cargándolo Al máximo Ña 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 Van a pillarme Uso una de las potis Uso recuperación Por mucho que haya gente Que diga que recuperación No sirve para nada Robert Eh Que lo sepas De que en algunos casos Si que sirve Por ejemplo aquí habría muerto Vilmente Pecator Para que después te rías Ay, 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 vámonos, vámonos A ver, yo quiero ver por dónde ha ido Olaf ahora, que yo no sabía si iba por mí Ah, no, se había ido hacia el dragón Vale, vale, yo aquí me retiro de la melee, me voy para base y a comprar un poquito que lleva bastante pasta Vamos a ver cómo lo llevan por aquí arriba Por aquí arriba, tenemos aquí descendiendo uno, ni darle ni atacando Y veis, Olaf, el muy cabrito, se estaba haciendo el dragón anciano nuestro El tío, bueno, jungleando, pero después le faltó un poquito de, un poquito de, por favor Lux aquí, pobrecica, lo está pasando mal solo Es una lástima, no he podido darle mucho apoyo Me estaba esperando para comprar porque me faltaban muy poquitos créditos A ver qué hay por aquí arriba, nada Me faltaban muy poquitos créditos y por aquí atrás viene Víctor Víctor, impresionante cómo dominaba el cabrón Impresionante la partida que se saca, mira qué bueno, mira qué bueno Mira qué bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ole Venga ya Y va a Portemo Y vamos a Portemo Ay mira, con esto se puede sacar Híjate, ya no me acordaba Ay, Dios mío Es que esta es la primera partida que grabó con el Lord Recorder Y la verdad es que no me entero mucho, mucho de los comandos que hay Pero vamos haciendo, vamos a ver Tan, tan, tan Aquí ya se están poniendo las botas Nivel 5 contra nivel 5 Buen farmeo por ambos equipos Mira, mira, mira Víctor, mira Víctor cómo va Ahí bordeando a Temo Ese rayito de Víctor, qué miedo le tengo, Dios mío Es buenísimo para farmeo y para ataque A ver, parte de arriba Nada, se quedan bajo torre, no quieren atacar Están ahí a la que salta Me le de Temo Y yo tenía que estar por aquí Vale Aquí estamos, nos hemos cargado la torreta ya Y vamos a por la siguiente Y me parece que ahora nos intentan hacer aquí un bukake Pero no lo consiguen ¿Veis? Por aquí viene un lad por abajo Vain se queda arriba Están intentando atacar los dos Ahí está, ralentizado Venga leña, venga leña ¿Me pillan o me pillan? Sí, 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 en esta me matan En esta me matan En esta me matan Pero ahí Lux se saca creo que en una doble baja Y si no, si doble baja es de un pelo Ah, no, no Se la carga Olaf Se la carga Olaf Y bueno, es lo mismo Lo habría tenido muy crudo porque estaba Temo por detrás Que habría dado apoyo a Olaf Y se lo habría cargado también Una lástima Pero bueno, ya veis las puntuaciones, eh Las puntuaciones vamos haciendo Que Lux lleva dos Yo no llevo ninguna todavía Llevo dos supports Y una muerte Que es normal morir tanto en tanto Y ya tengo las grebas de Berserker Y el centro vampírico Cosa que no está nada mal Para haber empezado ahora Estamos, eh, contad que estamos solo en nivel 6, eh Y ya tenemos centro vampírico Después, eh, iré a por el espadón Que es lo típico ¿Vale? Porque yo la Twitch Ya sé que es muy blandita ¿Vale? Es una... Es un personaje que tiene muy poquita armadura Pero a mí me gusta darle de ataque Sobre todo Que tenga mucho daño Primero daño Después velocidad Y después más daño todavía Acostumbro a hacerlo así Y la verdad es que me está dando Muy buen resultado Vamos a ver Contra Vine Ahí le estoy dando un poquito de leña Los dos en nivel 7 El farmeo es bueno Pero que muy bueno Y después me lo saco mejor todavía Es muy importante farmear O sea, no perdáis la oportunidad Ahí, 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 ahí Sobre todo Mirad, eh, una cosita que os quería comentar ¿Vale? Y es una pequeña predicción mía Dentro de mi nivel de novatismo De manquerismo Es fijaros mucho en el personaje Que lleváis de support A la hora de este tipo de stuneos Mira que buena se la ha sacado Y lástima ahí Esa mierda de minion El tanquecito Eh, que le da por el saquito Eso acostumbra a pasar mucho Por eso ahí me gusta llevarla La regeneración Y me gusta llevar potis Porque ayudan mucho en estos casos Vamos a ver Aquí Víctor le está pasando mal O lo va a pasar mal Porque tiene a Temu A Temu y Olaf ahí Buena retirada Sí señor Muy buena retirada Y mire el cabrón de Temu Como tiene esto de aquí Plagao Pero plagadito O sea, pone más huevos Que la gallina turuleca La madre que lo parió En un momento Me voy yo por ahí En plan jungler un poquito Para sacarme el azul Y me como no es Si dos o tres setas juntas Que habían Después ya me fijaré Vamos a ver Olaf que viene a por mí Olaf que viene a por mí Lo veo por el rabillo El ojo me hago invisible Y me escapo Una buena escapada El tío me está buscando Y Temu venía por mí también Mira el cabrón Pues Temu te salió mal chaval Te salió muy mal Muy mal Muy mal Vamos a ver Que más tenemos A ver aquí arriba Vamos a volver arriba Un poquito Venga ya Ni dale que ya se transforma Lee que están metiendo ya Hostias como panes Placa Uno que se la come A ver dónde estaba yo Uy va Aquí Recibiendo hostias Venga ya Una que me folló Vaya Me la quito Me la quito Toma Muy buena esa De verdad Muy buena Ni siquiera me mosqueé Por los KS Porque estábamos muy muy Compenetrados Pero que mucho Ahí lo estáis viendo Me parece que esta baja Me la llevo yo Y si no me la llevo yo Es por muy poquito Olé Ahí estamos Ahí estamos Aquí Víctor pidiendo ayuda Después quieren hacerse el varón Pero ya es que Estábamos ya metidos Prácticamente hasta la cocina Y no le hicimos caso Mirad Temo como tiene esto de plago Vamos a ver Víctor se acerca Para dar support por abajo Muy bueno Un equipo muy compenetrado Pocas veces te encuentras Una cosa así Vamos a ver Que es lo que haces Tin 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 Estos se quedan bajo torre Para ver que es lo que se cuece Algo les da miedo Algo les da miedo Y se lanzan Y Víctor Aprovecha ahora Para lanzarse Lástima que no se hubiera metido Por esta zona de aquí Habría sido mucho mejor Y lo que no ha visto Es que está Olaf jungleando por aquí Que creo que viene O atacar para arriba O se va por el azul No viene a atacar Viene a atacar Está esperando Para ver si saca algún KS Por detrás Ahí está Y menos mal Que no ha visto Trinda Porque Trinda Estaba muy tocadito También Trinda estaba Muy tocadito Arriba Menos mal Vamos a ver Ay Darius Ay Darius Ay Darius Lo que te han dado Colega Aquí Aquí es donde me como yo Todas las setukis Que había solo una No me lo puedo creer Solo una Ah pues no me la como No es esa no Aquí estoy viendo Que me lo persigue Y voy yo a portemo Venga Y me lo como vilmente Que lástima Que la mata Que lástima Que lástima Un punto para el equipo enemigo Pero bueno Es lo que hay en LOL Vamos a seguir ¿Por dónde continuamos? A ver Vine por aquí Quiero ver si viene a darle Support a Olaf Para el azul O simplemente se lo está guardando Vale Ahora quiere venir a por mí Y Olaf también Aquí me parece que me dan Me dan estopa Me dan estopa Lo que quieren Me parece que sí Venga Uno que cobra ¿Veis? Iban a por mí Iban a por mí O sea Es lo normal Y yo no sé si me escapo Creo que sí Me pego una escapada Del 15 Y no me pilla Vamos No me pilla Ni pedrosa con la moto Ahí vamos Se quedan estos dos Aquí farmeando Yo me quedo bajo torre Estoy un poco tocaete Este pide ayuda por aquí Vamos todos para arriba Ahí vamos para allá Pero no sé No me acuerdo Que es lo que vi Me parece que vi que Que venían mucho Que sí Que Víctor se iba para atrás Víctor se iba para atrás Y por eso no entré en la melee Estos piden de atacar al dragón ya Que por cierto Después fui a por él Y ya se lo habían jamado Que si no Cuando vais así Un poquito ya chetaditos Y tal Que tenéis Bastante poder Para poder con el dragón Solos Es bueno darle el dragón Al equipo Es muy bueno Vamos a ver la melee De aquí arriba Ay Dios mío Ay Trinda Ay Trinda Dios mío La que te están dando Colega No no El tío con dos cojones Ahí aguantando Sí señor Habrá la ulti lo más seguro Y ahora se recupera Con la Q Qué buena partida Que estaban haciendo Estos dos chavales también Uy va Me están dando aquí abajo Mira 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 Y no pueden Y no pueden No pueden No pueden No pueden No podéis No podéis conmigo Estoy debajo torre Estoy debajo torre Estoy debajo torre No podrás No podrás Mira que si puede Me lo fuco Y después viene Temo por detrás Como una rata almizclera Que es lo que es Y se la saca Bueno y ahora Con la tontería Ya llevo Tres Muertes Dos muertes Mías Y cinco Supports Que no está Nada mal Qué lástima que no hubiera estado Lux ahí Porque le habría stuneado De mientras que le está pillando La torre Habría sido algo fantástico A ver aquí arriba Estos dos lo tienen crudito Ah si está Víctor Víctor está aquí arriba ¿Qué haces Víctor aquí? Tu punto es en medio tío Esto lo están dejando aquí descubierto Casi nos focan la torre Venga vamos para allá Mira mira la que tiene Mira la que tiene aquí monta Madre mía Hola por atrás Uno que se queda bajo torre Bien hecho Y Víctor con ese pedazo De rayo destructor Que tiene Madre mía Es que da miedo Aquí nos están dando Stop a la torre Y quien hay por aquí El amigo Pichurra El amigo Pichurra Que acaba de acabar Con Temo Le ha metido una machacada Impresionante Ni me ha tocado casi Y vamos a por Vayne Un poquito más Hola por debajo El tío estaba todo el rato Haciendo lo mismo Iba de jungler Iba metido aquí Iba a saco Y hoy estaba esperando A ver si Lux Le stuneaba Pero falló el tiro Venga 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 Vamos a por ellos A por ellos Y aquí me saco No uno Sino dos bajas Primero uno Y aquí el otro Impresionante La ratita La verdad es que Es un poquito de suerte Pero bueno Que le vamos a hacer Como he dicho antes Lo les asillamos 14-12 La cosa está muy igualada Otra vez la tos Víctor que se ha quedado En la parte de arriba Ayudando a Rinda Mientras que Darío Está comprando Van a por la torre Un poquito Y aquí vienen Lee Lee viene a por mí Lee viene a por mí Y se va a llevar Una desagradable sorpresa Más que nada es que Le saco dos niveles Y Timo Eh Timo por ahí Timo el Timo Que me intenta hacer La envolvente Y madre mía La que me mete Ayayay 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 Que chungo Ay que chungo Ay que chungo Ay que chungo Toma ya Da igual Como pongo ahí Que me parece que sale el mensaje No pienso morir solo Jejeje Lo importante Cuando os pillen Eh que no podéis hacer nada Es Hacer Todo el daño Que podáis Y ya que voy a morir Al menos Intentaré llevarme Alguien por delante A ver Alguien tenemos Por aquí arriba Que están a punto De ir a por la torre Si 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 Quieren ir a por la torre Nidale va con la lancita Y se queda Víctor solo Para darle Ay Que lástima Nidale se ha escapado Por un pelo Oh Si No se escapó Y no se escapó Vamos a ver Mele de aquí abajo Yo estoy Muerto O recuperándome O algo Ahora no recuerdo Ya llevo Siete bajas Siete bajas Que llevo Madre mía Lux Ahí como se defiende Con uñas Y dientes Y la torre Es que no le hacía Prácticamente daño Ahí llego Ah no No llego yo Es Trinda Trinda que me lo encontré Ahí abajo Es verdad Trinda estaba haciendo Una fan excelentísima También Iban Buscando Los puntos débiles Del equipo Aparte supongo De que para sacarse Bajas para ellos Y tal Para conseguir Levantar la partida Para arriba Vamos a ver No ha sido una partida De victorias individuales Todo lo contrario Ha sido muy reñido Pero que mucho Mirad aquí La de huevos Que ha puesto Cuatro huevos El cabrón Cuatro huevos A ver Vamos a ver Que hace Teemo Por aquí arriba Lee está farmeando Que está haciendo Está Está jungleando un poquito Para ver Si saca Un poquito de nivel Que la verdad Es que le hace falta Estaba muy blandito Lee No es normal Ver un Lee tan blandito Y a Teemo Le vi que le faltaba Mucha velocidad de ataque Porque me he encontrado Con Temos Que me han hecho sufrir Lo que han querido y más Vale ¿Quién se la lleva? Timo A ver Vale Yo farmeando por aquí Y me parece Que me di cuenta De que estaba Ahí está Cuando me lanza La lanza Intentando pillarme Que no me dio Si que me dio Cago en la leche Y yo creía Que vendría por mí Y se había quedado Aquí quietecita Como una perra Venga Vamos a ver Ahí Toma estuneo del 15 A ver si la pillo Le intento meter veneno Le metemos de todo Y ¿Quién la mata? Upa Se la llevó ella Vamos a ver Más leña Más leña Más leña Acabo de meterle la ulti Le acabo de meterle la ulti Le estoy metiendo El estuneo de su vida Y venga Otro más que viene a pillar No sé si me matan Puede ser ¿Veis ahí? Robert otra vez Eh A que me ha salvado La que me ha salvado Aunque después me mataran Me da lo mismo Me da exactamente Lo mismo 847 847 Partidaza Aquí arriba ya van a por la torre Eso ahí abajo ya lo dejo Vamos a seguir un poquito Lux Nada Olaf se retira Aquí ya viene a por la torre Mira que equipo Más bonito Que equipo Más bonito Uno desde atrás Machacando minions De mientras que viene Ahí viene Vayne Con la mierda Del tiro ese Que te echaba atrás Que fastidio Un montonazo Guau Inhibidor La mierda Empiezan a pasarlo mal A ver aquí Lux Lux Uy Que lástima Lux Que lástima Pero aquí Me paso yo para aquí Estoy intentando encontrarlo No sé si lo encuentro Me parece que no Me parece que no Con el teleportación Otro hechizo Que todo el mundo No, al final no voy a por él Corre bastante Otro hechizo Que la gente No acostumbra A tenerlo en cuenta Y el teleportación Ayuda en estos casos Mucho Yo prefiero teleportación Y curar Más que nada Porque Primero Me ayuda a mi Y puede ayudar el equipo En estos casos De transportarte De torre a torre En un momento Para que te sirve quitarle 200 puntos de vida A un tío Que No vas a poder con él Si que te ayuda Te puede sacar alguna muerte Pero lo otro Puede salvar una partida Ahí viene tema por mí Va Voy a dejar la melee Esta un poquito Que aquí están Super metidos En En batalla Y yo me parece Que hago la La puta rata Y me quedo Para atrás Aquí lo estoy esperando Y él me espera A él Él me espera A mí O sea Ninguno de los dos Nos hemos dado cuenta Que nos estábamos Acechando A ver Teamfight en medio Teamfight en medio Y vamos a ver Cómo sale la historia Porque está Muy reñidita Aquí me como yo Estos son los huevos Que os decía Madre mía Madre mía Que hinchón de huevos Nunca mejor dicho Aquí veo De que ya empiezan A ver gente Que se dae Vamos a dar un poquito De apoyo Invisible Con el invisible Consigues más velocidad Y de golpe Cuando te sueltas Boom Ahí viene la historia Venga 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 Que me lo fuco Otro más para mí Ay Ese hacha Ese hacha Olaf Que miedo te tengo Tío Damos la vueltecita De rigor Vamos a ver Si lo pillamos Con mucho cuidadito Olaf Ahí ha tenido Mucha mala suerte Encontrarse Con todo el equipo Es que le ha caído Todo el equipo entero Muy buena Tarius A por Nidale Ay va Que me como la lanza Yo es que soy así De bueno Con el equipo ¿Sabes? Recibo la El daño De los demás Para que me hagan daño A mí Y así los demás Tienen más vida Mentira cochina Que me la comí entera Pero bueno Que la vamos a hacer Vamos a por la torre ya Ni darle ahí aguantando Como puede Pobrecita Y Lee Que le están pasando Más putas que Caín Y yo no sé Por qué no me pongo ahí A machacar torre La verdad es que no lo entiendo Ahora Ahora Menos mal Ya decía yo Que hace una marranada Así no es bueno Bueno Vamos a ver Si pillamos a alguien más Veo que está Lee Por ahí Por la zona esa Ay Hostia Se puede mover la cámara Eso lo sabío Ese veneno de la rata Ese veneno es increíble Vamos a ver Más leña por aquí Hay gente que quiere sangre Y yo soy uno de ellos Ya llevo 10 Ya llevo 10 Ya llevo 10 Venga 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 Vamos a machacar un poquito Ñaca Me como otra vez la lancen Y dale Yo creo que quería sexo conmigo Me he visto la nariz Tan larga que tengo Ya 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 Ahí el temito Temito Que se me escapa Ya Toma venenazo Pero bueno Es lo que hay O sea Ya cuando estás aquí Van a la desesperada Mirando de De aguantar el máximo posible Madre mía A ver donde estoy Aquí A por ni dale Muerta Y a por temito 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 Ven aquí Temito Ay cabrón Que hijo de puta Bueno es normal Me he estado buscando hasta el máximo A ver Ahora que llevo ya Ah si vale 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 Imaginad lo que llevo ya Ya llevo la sanguinaria Llevo vela en espectral Otro espadón Eh Que con el de la sanguinaria Son dos espadones Las botas de berserker Y el pico Con esto ya Empezaba ya a ser una cosa Demasiado seria Para esta gente Demasiado Me faltan algunas runas Más de armadura Porque Twitch de hecho Eh Encontré en modafire Gracias a Robert Encontré Una build muy guapa Y estoy modificando Todas las runas Porque la primera que encontré De quieres algo Me decía solo ataque 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 Y velocidad de ataque Y con eso No se puede hacer mucha cosa Matas Pero Para que quieres tener velocidad Si la que te pegan dos golpes Mueres Bueno Vamos a ver como va la historia Estos se quedan por aquí Están haciendo un poquito De jungler Un poquito de machacada Venga ya ¿Quién hay por aquí? Ah Pieden esta zona de aquí Vale Si hay un momento Que yo digo Va Voy a pushar un poquito Por abajo Se lo digo y tal Y acabamos de reventar El inhibidor Y vamos un poquito Más a por ellos Que hacía falta Mele en medio Me habría gustado Un poquito más De teamfight Lo que veis que ¿Sabéis que pasa? Es la ley de Murphy Cuando hay una partida así ¡Hola! ¿Cómo me ha visto? No lo sé Pero me ha visto Cuando hay un poquito así De partida buena No sabes por qué Que la ley de Murphy Pero No hay las teamfights De donde te sacarías tú Un millón de bajas Como pasa a veces Aquí estamos buscando A ver qué es lo que hay por acá Me voy comiendo las setillas Voy a pillar el azul Por ahí va Vine Por la parte de arriba Que se lleva una sarta de hostias Que no se lo cree todavía Y yo voy a por mi temito Es que me apetecía Me apetecía algo Suave y blandito ¿Cómo corre el cabrón? Bueno Vamos por el pasillo A ver qué es lo que pillamos Quiere irme de ras Cree que tiene el apoyo de Shin Y no Lo que tiene es Una hostia Bien larga Y bien grande Ahí me lo como otra vez 12 bajas Faltan dos más Porque creo que acabé con 14 Y eso quiere decir De que alguna Alguna baja más de support Dice Es lo para lo que va en la rata Quedarse atrás Ir machacando Es la rata Traicionera Pero a mí me encanta Ah mira quien se había hecho Dragoncillo Muy buena Darius Eres una máquina Tío Eres una puta máquina Que bueno Claro yo la he ido a buscar Digo esto es Pues no me había dado cuenta Estaba tan metido En la melee De que no me había dado cuenta Que lo había matado Nuestro equipo Bueno Aquí aguantando un poquito Para hacer un poquito Más de De farmeo Venga ya que nos vamos A ver Por arriba están Vine defendiendo Vine y Olaf Y aquí en medio Tenemos a estos tres Y eso que éramos dos Si estaban pillando Por dos lados Luxi estaba increíble Ahí te mito Te mito blandito Vamos a por él Olaf que ve El follón Se viene también aquí A A darle un poquito De apoyo a la torre Venga vamos Que nos vamos Vamos a ver Que es lo que pillamos Y como veo Que no puedo pillar nada Pues me voy a poner aquí A machacar minions Para que pusee un poquito Los minions nuestros Que es lo mejor que hay Hay Y de un pelito Lo mato ¿Dónde me quedo yo? Ah si estoy por aquí atrás Aquí esperando minions Para atacar la torre Ah pues no Me voy a por el anciano Es verdad Es verdad Me fui aquí a por el anciano Vamos para acá Nos lo comemos En un momentito Y este es uno De los duros Lo sabéis que es uno De los duros Me voy a base a comprar Y ahora no me acuerdo Por qué voy Si voy a por filo O algo por el estilo Me parece que voy a por El filo infinito O fervor No me acuerdo ya Que es lo que me pillo La verdad Vamos a ver Seguimos un poquito Si, 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 si Aquí lo tenéis Filo infinito ya Filo infinito Ya el puto amo Ya que es cuando Yo me rayo un poquito Yo voy a ayudar Un poquito en el equipo Porque me estaba sacando Muchísimas bajas Les quería dejar algo Para ellos Estoy haciendo un farmeo Espectacular Rara vez me sale Una partida tan buena Mira Fucking Timo Y sus fucking ex ¿A quién tengo por aquí? Oh, yo, yo Y la que me meten aquí Si, 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 si Si, la que me meten aquí Iba por tema Además Les pido perdón Les pido perdón Porque ha sido Un fallo grande De ir a por Timo Sin ver Lo que me venía Por detrás Bueno, me da tiempo De tranquilizarme Tenderme un cigarro Pienso que me gustaría Hacer ahora En este momento Y queda muy poquito De partida ya Quedan unos 6 minutos Más o menos Madre mía Vamos a ver Ay, que me siente bien Ahora Ay, Olaf Pillando cacho Le toca a Timo Le toca a Timo Cobrar Cobra a Timo Ahí Muerto Y yo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? A ver, a ver, a ver ¿Dónde estoy? Ah, no Estoy muerto todavía Me quedan 5 segundos Vale Aquí es cuando les digo yo De ir por la parte de abajo A A limpiar un poquito Y poder pushear Que los minions Tiren tranquilamente Que hagan su faena Que es la que tienen que hacer Íbamos con minions gordos ya O sea La partida prácticamente Estaba Estaba hecha No se quisieron Rendir en ningún momento Y eso que no nos habían tirado Ni una sola torre Ni una sola torre Ha estado muy guapa La partida La verdad ¿Veis? Aquí es cuando voy a por el dragón Entro Y digo Eps Coño Si no hay nadie Si no hay nadie Y es que se la habían comido antes Bueno Da igual Pues vamos un poquito A por esta peña Vamos a farmear un poquitín Ahí están pidiendo Un poquito de apoyo al medio Pero es que A ver Yo desde aquí no podía hacer nada Vamos a ver Lo que hace en la melesta Aquí arriba Un poquita cosa Mantosa Por Darius Macho Madre mía La que le cae a Darius Madre mía La que le cae a Darius Como no corra Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Venga Dale leña Trinta Trinta Dale leña Cobardica Vamos a ver Que hacen estos por aquí Nada Ya se van para allá Yo donde coño estoy No puede estar muerto A ver Ah estoy aquí Atacando a la torre esta Vale 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 Ya me acuerdo Ya me acuerdo Le di un poquito aquí de leña Yo tuve miedo Porque digo No sé bien bien Donde están los equipos Estaban por aquí Por la jungla No podía verlos Y digo Voy a ver Que es lo que puedo hacer De mientras Voy a cogerme el azul otra vez No para tenerlo yo Porque ya iba sobrado de maná Y todo Pero para que no lo cogiera El equipo enemigo Y pudiera hacerse Un poquito de De build guapa Es que es una cosa A tener muy en cuenta Hay que fastidiar Hay que fastidiar al jungler Ya que el jungler Nos fastidie a nosotros Vamos para allá A ver lo que pillamos Uy Casi Ahí te mito con sus huevitos Venga Vamos para allá Me empiezan a tener miedo Me empiezan a tener Mucho miedo Ahí vamos a por Temito 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 Menos mal que no fui Menos mal que no fui Porque estaba Olafín aquí Esperando Ala Y Darius se mete ahí A todo lo loco Venga Pues vamos a darle apoyo Que Olaf está muy duro Y hay que ablandarlo ¡Miasca! Buena 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 Muy buena Entre la web Que me estaba haciendo Que no he llegado al mazo Porque no he querido Simplemente Digo ya no me hace falta Paso de gastar más pasta Perder tiempo Me quedé con un Madre mía 144 de farm 13, 6, 9 Que no sé si hay algo más Ya falta muy poquito Para el final de la partida Muy poquito Trinda que se lanza A toro loco Vamos a por el segundo inhibidor Uno muerto Ah no Se había recuperado ya Venga para allá Venga para allá Cobardica Temo cobarde Mira que deja la partida Hay cosas que después Cuando estás viendo las repeticiones Te das cuenta Ala Que no lo había visto ¿Sabes? Como lo del dragón y tal Y ahora que Temo se había retirado Tampoco lo había visto Pero es de ser muy cobarde De dejar el equipo En un momento así de crisis Dejarlo En bragas Espero que se vuelva a reconectar Porque no me acuerdo Vamos a ver Creo que intentamos Pillar un par de De bajas por aquí abajo Pero no se consiguen Y creo que vamos otra vez A por el inhibidor de arriba Para machacarlo Vamos para allá Ole Olaf la que pilla Yo atrás preparado Para ver Que es lo que me como Venga Lo que me como Es un hacha Y la lanza de nidale Ahí estamos Ahí estamos Venga por ellos Que son pocos y cobardes Nada que no Pues vamos a por la torre Venga Me churras Algo tío ¿Qué haces yéndote para atrás? ¿Qué coño hago aquí? Anda Ah vale 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 Nada Era para dejarles unas cuantas bajas Vale 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 Sí Era para dejarles unas cuantas bajas A ver si hacían algo por aquí arriba Y poder chetarse ellos también un poquito Olaf estaba duro de cojones Pero duro de cojones Madre mía La que le acaba de meter a Víctor Yo me voy a comprar Ya tengo el cinturón Ahora ya Más ahora del cinturón Es que no puede hacer nada contra mí Vamos a ver dónde estoy Ahí me he tirado Vale Aquí es cuando les he dicho Que iba a pushar por abajo No sé por qué no salen los mensajes A ver si que quedan aquí de atrás Madre mía Bueno esto lo quito Porque me voy por otro lado Porque yo solo pusheo desde ahí Para hacer daño a esta torre Que venimos ahora por ella Y vienen aquí Me parece que venían Y dale A meter leña y lee Si estos dos que tengo aquí Ahora vienen aquí a A machacar Uf 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 Ahí hay otro Otra bajita Ahí hay Ahí hay ¿Veis para qué sirve? Me he recuperado yo Y he recuperado un poco a mi compañero Vamos para allá Ahí Y torre A tomar bien toda la farola Ven aquí Ven aquí Y dale Ven aquí Y dale Que te voy a enseñar El ojo de saulón Cómo se hace Ahí vamos Y ahora ya Bah Madre mía Segundo dragón Que nos comemos Lo acabo de ver ahora Tampoco me había dado cuenta En la partida Pero cuando estás así metido Lo único que tienes Es en la mina Por todo el cuerpo Vamos para allá A ver si pillamos Un poquito de cacho Y a esto le queda Muy poco Está todo el pescado vendido ya Está todo el pescado vendido Chavales Ahora aquí un poquito de leña Y veréis al final Como hay No una No una Sino dos roturas Del nodo este Es una cosa rarísima Porque me parece que se rinden Primero se rinden Y después vuelve a reventar O así O me lo ha parecido a mi Podría ser también un poquito de lag Y aquí estamos ya Madre mía Pobrecitos Una gran victoria Acabo con 15-6-9 Máximo anotador de la partida ¿Veis? Aquí Otra vez Máximo anotador de la partida Y me ha gustado Me ha encantado esta partida Así que Sin más me despierto de vosotros Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like y favoritos Espero vuestros comentarios Y para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Que es vuestro canal Hasta luego chavales Nos vemos en un nuevo gameplay Bye